Iván Molina Jiménez, catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Para mí el portal de la Biblioteca Nacional es uno de los mayores logros culturales de la Costa Rica contemporánea. Primero porque ha colocado a la Biblioteca Nacional a la cabeza de este tipo de proyectos, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y por otro lado es un instrumento extraordinario para la investigación social, no únicamente la investigación histórica, tanto la que se realiza a nivel de pregrado como de posgrado. Aparte de eso, pues para mí que soy un historiador que se ha especializado también en la historia del libro, el portal es algo maravilloso.